¡Suscríbete al canal! 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 Por favor Está bien hecho, eh Tan lindo el entorno Dios bendiga los juegos indies ¿Qué ponía? Modo foto Sacar foto Ahora vamos a saltar Miren, coño Ok Hostia, tío Cuando tengo que mover la cámara con este Y también pulsar el este con este Me vuelvo un poco de un lío Entonces acabo pulsando el círculo con el índice ¿Sabes? Moviendo la cámara así No sé si os pasa a vosotros también Porque si tengo que correr con este Y también moverla con este No puedo hacer ambas cosas a la vez ¿Ves? Si corro no puedo mover la cámara Y si muevo la cámara no puedo correr Entonces tengo que utilizar el índice Nada, el problema es el primer mundo, gente Dejadme Larita, mi primer beso de amor Somos una especie de elemental ¿No? Ya hemos crecido Pero somos muy jóvenes aún Eh, la sombra La sombra va por libre, la sombra ¡Ay, qué susto! Tu odio interior y tal Esto lo vimos en Nine Years of Shadows Qué guapo ¿Vamos a tener que enfrentarnos a él? Qué susto Qué susto ¿Qué va a pasar? Dios ¡Dios! Uy, es bastante feo, eh Me ha arrancado algo Me ha corrompido Me ha robado Mi identidad O mi mente O algo así Mira Me ha dejado hecho asco aquí Con toda la peste Bloquear RB ¿Qué es RB? Aquí Viva Vale ¡Toma para arriba, tonto! ¡Toma para arriba, bobo! Perfecto Vale, ¿qué más me enseñas? Ok, tutorial de combate Paso a paso Me gusta ¿Sabes que me recuerda un poco a este juego? ¿Conocéis a Surathrath? Me recuerda un poquito No sé por qué Cambiar de color Acierta el color ¡Ah, qué guapo! Hay que bloquear con el color adecuado ¡Hostias! Mecánica complicada Ya veréis más adelante Seguro Lo que no me deja fijarle Debería poder fijarle al enemigo Eso está bien Bloquear ataques encadenados Cambiar de color Bloquear ambos ataques Con el mismo color Vale, con el color adecuado Ok Facilito, ¿no? ¿Puedo correr? Un segundo, gente Perdón Esquivar Esquivar ataques corruptos Este ya no es de otro color O sea, este es Este es corrupto Vale Joder, ese me pega siempre Tendrá otro timing, ¿no? ¿Ahora qué? Esta es tu barra de energía Realiza bloqueos con el color Al juego para llenarla Tonto Venga Aprende a jugar, anda Esto lo doyamos Ah, he fallado antes Bien Pega más rápido, bobo A tope, casi, ¿no? Uno más LT para liberar tu vida acumulada Saiyan 2 Ven, ven, ven Que te lo voy a explicar Ya puedo pelear Barra de salud Los bloqueados con el color al juego También curan Los bloqueados con el color equivocado Solo que dan el daño Venga, tontito ¿Y cómo pego? Aún no puedo pegar, ¿no? Ah, fuck Vale, esto es más complicado que antes Corrupto Cuidado Ah, ah, ah Venga Guau, pero si he dolleado Ah Me falta un golpe más Está guapo, es bastante espectacular Digo que me gustaría poder... Ahora puedo pegar, ¿no? Qué guapo Es muy espectacular todo Eso es mío Adila Se lo ha robado otra vez Eres tonto Son los diferentes mundos Vale Tienes que buscar los fragmentos En los diferentes mundos, ¿no? Vale Va de eso, fijo Qué guapo No puedo moverme Ahora sí ¿Qué significa straight light? O sea, strayed ¿Strayed no es recto? No sé Nivel de afinidad de energía Uno Aumentar la obtención de todas las energías Se mejora el conseguir orbes de energía Vale, tengo una, ¿no? Pulsa Y para aturir a los enemigos Durante un periodo de tiempo Pulsa Y para saltarse adelante Y recibe un ataque poderoso Que interrumpa y roba energía Está guapo Bloquear ambos colores Sin tener que cambiar Durante un periodo de tiempo Uh, esto está guapísimo, ¿no? Vale ¿Y ahora qué? Ah El primer mundo Ah, gente Me duele un poco Tengo el cuello un poco pochete Ah, aquí Sigo sin poder pegar, eh Ni hacer nada Vale Entiendo que por aquí vine, ¿no? Puedo saltar Correr Pim, pam Pam, pum Pom, pom Pim, pim Ajá Para usar la habilidad seleccionada Cuesta un punto de habilidad Derrota enemigos para tener puntos de habilidad Ok Vale, sí que puedo fijar, eh Porque no puedo No entiendo ¿Cómo se ha cambiado de color? Espérate Ahora Que no me deja cambiar de color, ¿no? Lie Vale, ¿ahora qué? No puedo pegar O sea, tengo que matar a los enemigos Bloqueando Ah, vale Sí que puedo Vale Vale, sí que puedo pegar Vale, coño Ya está yo preocupado ¿Cómo es posible que no puedo pegar? Tiene para adelante Qué lindo, ¿no? Eso es un niño como yo Era un niño como lo era yo antes, ¿no? A ver si va a ser un minijuego de estos de... ¿Sabes? Vale Vale Hay un camino por ahí Y otro por aquí Vamos por aquí Qué lindo Los pajaritos La cascada Los árboles Cambio de objetivares Perdón Perdón, perdón Es que Estoy aprendiendo aún, eh Dios Está fumada, coño Dios, qué difícil Vale, estoy aprendiendo, eh Es complicado Puntos de habilidad Al derrotar a un enemigo Recibes un punto de habilidad Y un poco de salud ¿Hay minimap o algo? Eh, ¿qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Eso ha sido el select ¿Por qué me he ido? Cuesta uno 30% Pulsa para bloquear ambos colores Sin tener que cambiar durante un periodo de tiempo O sea, pero bloqueo con la Y, entonces ¿Y esto de aquí abajo qué es? Esto cuesta 8% Ajá No puedo desbloquear nada ¿Por qué? Es que no quería salir Le he dado al select Por si había algún tipo de menú O inventario Y me ha echado fuera ¿Me ha devuelto al principio? A ver si vuelvo a pulsarlo Vale, pues no puedes pulsar select Por lo que veo ¿Y pausa? Vale O sea, select te echa fuera del mundo Joder Tío ¿Pero quieres cambiar de color? ¿Qué? ¿Qué? Muy complicado, tío Me está resultando muy complicado el combate En serio, ¿eh? Un montón Pero hay que adaptarse ¿Qué es eso? Anibalitos Qué bonitos ¿Qué es este bicho? Este es distinto, ¿no? Toma ¿Dónde está? Este sí que lo he hecho perfect Este lo he hecho perfect Chaval ¿Hay que seguirles? No puedo Ajá ¿Qué es esto? ¿Qué es lo de seis? Ahí va Vale, estoy entrenando Pero va a poder llegar algún boss Vale, eso huele A lo que huele A boss fight Ah, claro El dash este, ¿no? ¡Epa! Hay que conseguir las seis en el escenario O algo así Vale, pues No, no, no Nada, me ahogo Pero sal del agua, mongolo Sal del agua, pedazo de mongolo Vale Tengo las seis, ¿no? Vale Perdón, las seis La que pillé aquí No la pierdo ¿Eh? Porque da como una interferencia Quiere decir que hay un enemigo cerca Coño ¡Pum! Tontito Para volver a tu mundo interior Y mejorar tu personaje Vale, pero es que no quiero ir al mundo interior Porque me vuelve el puto principio del mapa ¿Sabes? ¿Cómo te lo estoy explicando, tonto? ¿No? Escalar Eh, animalito Vale, puedo ir por ahí No huyas de mí Que no te voy a hacer daño ¿O sí? Eh, una célula de esas Por ahí hay otro camino ¿Qué es eso que hay ahí arriba? Allí no puedo ir, ¿no? Ahí hay algo, gente Y ahí arriba hay dos Mira What? Bueno, voy por aquí a ver Que quiero conseguir las seis A ver qué pasa O luchar contra un boss Ajá Cinco y seis Pues me falta una Nada más Va a ser por allí Va a ser por aquí, ¿no? El último de todos ¿Qué tal he jugado? Perfecto, ¿verdad? O sea Mmm Me resulta un poquito incómodo Que el personaje Este como a la izquierda De la cámara, ¿lo veis? Lo puedo entender, pero Hostia, esto es zona de boss fight, ¿eh? Esto es zona de boss fight No me jodas Qué guapo Vaya bicho Toma Eh, se lo he bloqueado No me jodas No te comas al ciervo, ¿eh? Caqué Estoy cargando muchísimo Intenta ir a por los ciervos Qué lindo He doyado, ¿eh? Que conste Suáltame Está como mirándome Así como diciendo Qué eres ¿Sabes? Dios He bloqueado Estoy bloqueando No me jodas Está guapísimo, ¿eh? Lo estoy haciendo mal Porque, joder Es complicado Vale, te bloqueo Te bloqueo Te bloqueo Mucho mal, tío Qué bien ¡Hijo! Ay, qué malo soy Gente Le rompo ya, ¿eh? Cómo le distraen Se ha falado Ah, no Se ha ido Vale Hacer los combates Bien Tiene que ser De un satisfactorio Y tiene que ser De una espectacularidad Muy chula, loco Digno de, no sé Bueno, no tanto como Seguro, pero ¿Me entendéis, no? Yo porque soy un malísimo Pero Si lo jugáis vosotros La demo está gratis En el estilo No te lo comas, ¿eh? Eres un hijo de puta Vas a morir Por eso que acabas de hacer, ¿eh? Nivel de finidad de energía Dos Cinco por ciento De toda la obtención De energía Cinco por ciento De toda la obtención De energía Ah, pensé que era Como los recursos Encontrar del mapa Pero no Vamos a por ese bastardo, ¿eh? Qué hijo de puta No, no, no Pensé que fuese a pillar Pobrecito Míralo Está muerto Tío Tiene que Es que es un juego indie Tiene que morir cosas bonitas Yo me cago en mi puta madre Tenemos diez gemas, ¿eh? Quita, que no estoy Pa' tonterías Déjame Te lo he dicho No estoy pa' tonterías Fuera de aquí Estoy muy cabreado Ahora mismo, ¿eh? ¿Y si me caigo? Es que estoy tentado De ir a lo del mundo interior Pero Imagínate que me pone El principio del nivel Vale, boss fight ¿No es boss fight? Está allí el cabrón, ¿eh? Sí, sí Ven aquí Hostias Hostias Pero vamos a ver El timing de los bosses Es difícil, tío Perfe, ¿no? Tonto Ven aquí No vas a escapar De tu destino Cerdo Sí, sí Espérate Ahí va Ah Cuántos ma... Dios Venga, tontito No ¿En serio? No Vale, vale Que forma la parte Del combate Oh ¿Ves? Perfecto Si lo haces perfecto Tío Ahí va Déjalo Déjalo Uy Se ha enfadado Por favor Por favor ¿Quieres parar? ¿Cuántas veces hay que luchar contra él, tío? Cada vez lo hago mejor, ¿eh? Es cuestión de práctica Es normal Hay que practicar las mecánicas de todo esto Eh Pues como todos los bosses y todos los bosses sean así de interactivos Mola mucho, ¿eh? Voy a por ellos Hostia Contra dos enemigos es una fumada esto, ¿eh? Vale Creo que lo he dodgeado Barry Vale Contra dos enemigos es joder La música, hermano Y este musicote No consigo hacer bien la habilidad, tío Me mata, ¿eh? Vale Vale, me ha recuperado No consigo hacer... Es que no entiendo bien la habilidad Dios, ¿y este bicho, tío? Qué paliza me ha metido ¿Dónde aparezco? Vale ¿Esa ha sido la habilidad? Joder Porque cambia de color cuando va a atacar No entiendo los patrones de este tío ¿Vale? Ah, no es difícil, coño No es difícil, joder Es que a veces me ahogo un vaso de agua, macho Me obseco con que, joder Que mal lo hago Que mal lo hago Que mal está, no sé qué Pero... Una música, tío Ya basta, ¿no? Se acabó el... Ya está Tonto Como decimos en mi país Se acabó la huachafita Mierda No te creo Wow Tío, me estoy bloqueando Sí, claro Como tienen delay Los ataques Es que los ataques tienen un delay, tío Hijos de puta, ¿eh? Han aprendido mucho de Dark Souls y de Elden Ring, sobre todo Los putos ataques con delay Ataque con delay es que el enemigo en lugar de hacer esto ¿Sabes? Perdón En lugar de hacer así, hace Claro, y te confundes, ¿sabes? Es un ataque con delay Vale Bloqueamos primero, ¿no? Otra vez el puto delay Me quiero morir con el delay Como habéis aprendido de Elden Ring, ¿no? Mamones Joder ¿Veis el delay? Vale Vale Me caigo en la puta El último siempre me lo da, tío Qué difícil es No puedo, tío No puedo con el delay de este puto boss Vale Ahora sí El ataque, el ataque púrpura es muy difícil de evadir, ¿eh? Ven aquí No, no vengas, no vengas Para No puedo, tío Es muy difícil de evadir el ataque púrpura Tiene mucho delay Por favor, concéntrate, genio Concéntrate ¿Dónde era? Aquí No hace falta pegar, ¿vale? Simplemente dolleando Nos lo podemos pasar No puedo, no es Nada, que púrpura es muy jodido Bien Mierda, tío He pulsado el parry, ¿eh? Vale, buena Oh, lo he dolleado Qué bueno soy Qué guapo, ¿eh? Chote la polla ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! Está como diciendo que sonó, ¿no? Qué bello, tío Ah, fue el niño que vimos al principio, ¿no? Creo que fue el chiquitín que vimos al principio Que dije, eh, como yo Le ha roto como el odio que tenía dentro, ¿no? Qué bonito ¡Ah, qué lindo, tío! Escúchame El combate es la polla Solo que hay que saber jugarlo Yo creo que Me he enfocado a hacerle daño En plan, quiero pegarle, quiero pegarle Y no tienes que enfocarte a eso Tienes que enfocarte a dodgear Y a hacer parrys Con eso le vas subiendo la barra esa Utilizas el ataque cargado Y ya está ¿Sabes? No hace falta pegar Pegar es simplemente para acelerarlo un poco Y cuando encuentras ventanas de oportunidad Pero Cuando haces bien los parrys El combate es súper satisfactorio Está al mismo nivel Bueno, al mismo nivel, ¿no? Pero está Es parecido al sistema de parrys De, yo qué sé De Wulong O de Sekiro ¿Sabes? Que básicamente el combate es todo parry Hasta que rompes postura Aquí es lo mismo Parry, 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 parry Hasta que la barra sube Rompe postura Y ya está Me ha gustado mucho Gente, Straight Light Podéis jugar la demo vosotros también en Steam Si queréis El juego sale el 25 de abril Si queréis que lo traigamos al canal Y vemos un poco más O incluso una serie en el secundario Déjate un like Y comentalo abajo Importante, ¿vale? Esas dos cosas Requisito fundamental Espero que os haya gustado el vídeo Perdonad mi tilteo No está tilteado, ¿eh? Estaba frustrado Porque no lo hacía yo bien ¿Sabes? No por el juego Estaba frustrado porque yo lo hacía mal Pero me ha encantado Espero que os haya gustado a vosotros Chao Gracias